¿Qué posibilidades hay de que mejoren las condiciones laborales? Eso es lo que aspiramos. Un país que quiera mejorar sus salarios, que quiera mejorar sus condiciones laborales, tiene que ser a través de la negociación colectiva. Una vía es el salario mínimo, pero eso es para el piso mínimo. Pero para ir mejorando los salarios tiene que haber esta negociación. Y ojalá, Gibran, ojalá, en algún momento más adelante, nuestras generaciones, generaciones más jóvenes, que hoy lamentablemente se ven a los sindicatos, pues, digamos, tienen mala fama, por supuesto, porque muchos de ellos han visto más por los intereses de los líderes que de los trabajadores, pues realmente vayamos haciendo una posibilidad de que lo colectivo y cuando nos organizamos somos más fuertes que cuando nos defendemos de manera unitaria, unilateral. Si yo llego con mi empleador y le pido un incremento yo solita, pues muy probable no me lo va a dar. Pero si todos juntos nos organizamos y le pedimos ese incremento, tengo mayores posibilidades para negociar. Gracias. Gracias.